Música ¿Qué tal queridos hermanos? ¿Qué tal queridos hermanos? Era la herencia del padre Pero este hijo tuvo la delicadeza De cuidar que otro hermano suyo Cuando él saliera y se marchara a un viaje Se quedara con la llave por si algo Y que custodiara el tesoro A su vez, ese hermano En un determinado momento También tuvo que salir Y le entregó la llave A otro hermano suyo Que le sucedió con la llave Esta historia que estoy contando Corresponde a la historia de la iglesia Es la historia de nosotros los creyentes Dios Padre Ha entregado el tesoro del reino Y lo ha contado y revelado En su hijo Jesucristo Jesucristo Que es el reino Que muestra el reino Que es el gran tesoro Le ha entregado a su vez Personalmente La llave a su discípulo Pedro Y le ha dicho Pedro Te encomiendo Las llaves del reino De los cielos Pedro a su vez Se las entregó A un sucesor suyo Y así a lo largo de los siglos Y a lo largo de los años Hasta encontrarnos hoy Con el Papa Francisco El Papa Francisco Es el hombre Que por carisma Por don de Dios Le ha sido confiada La llave Del gran tesoro Que posee la iglesia Que es Revelar En Jesucristo El tesoro del Padre Que somos una gran familia humana Y que esa gran familia humana Tiene a Dios como Padre Y a Jesucristo Como el hermano mayor El Papa Francisco Viene a nuestra nación colombiana Y nos va a visitar Como hermano Que nos va a fortalecer En la fe Y en el tesoro Que hemos recibido Oremos Para que la visita Del Papa Francisco En sus gestos En sus palabras Y en sus actitudes Nos permitan También a nosotros Tomar la llave De la fe Y asegurar El tesoro Que el Señor Nos ha confiado Que así sea Nos traes luz Nos traes paz Nos traes palabras de verdad Y nuestra gente sabrá Hallar en nuestra libertad Nos traes luz Nos traes paz Nos traes palabras de verdad Y nuestra gente podrá Hallar en nuestra libertad Corazones llenos de alegría Colombia te recibe hoy unida En medio de barreras y quebrantos Queremos ofrecerte Queremos ofrecerte nuestro canto Te esperábamos con las puertas abiertas Y nuestros almas dispuestas A recibir tu bendición Nos traes luz Nos traes paz Nos traes palabras de verdad Y nuestra gente sabrá Hallar en nuestra libertad Nos traes luz Nos traes paz Nos traes palabras de verdad Y nuestra gente podrá Hallar en nuestra libertad Oh, oh, eh, oh Oh, oh, eh, oh Oh, 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 eh, oh Oh, oh, eh, oh Oh, oh, eh, oh